Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Detroit Become Human. Nos quedamos aquí y vamos a continuar. 5 de noviembre, año 2038, hora 21.14. 07. Alice se encuentra triste y deprimida. El colega duerme. Vale. Más o menos estoy entendiendo la historia que son 3 vidas paralelas, ¿vale? O que entiendo... Ya está la cámara. Entiendo que son vidas paralelas que se van a unir en algún momento, ¿vale? Pero bueno, no estoy seguro. No estoy seguro. Allí hay algo al fondo, vamos a ir primero y ahora después hacemos la comida. Que eso, que creo que luego se van a unir las 3 en algún lugar o en algún momento. Porque si no... Vale, voy a encender la luz. Vale. ¿Se puede hacer algo más? No, pero voy a intentar hablar con la niña. A ver si me dejara. No me deja. Vale. Vale, ponemos los dos platitos. He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Vale. Unos espaguetitos ricos. Vale, sirve a Alice y a todos. Vale, pues vamos a hacer billetas. Vale. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. ¿Y cuándo necesito a alguien para que se encargue de esta casa? ¿Qué hago? Voy al kilo, un puto androide. Claro, eso es lo que pasa. Las contradicciones de la vida. Las contradicciones de la vida. Espera recibir nuevas instrucciones. Esperamos. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se casan. No están tristes. No están tristes. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. Otra vez hablándole más a la niña, tío. Yo no entiendo, de verdad. No es la vida que soñabas. A lo mejor crees que es fácil. Se creía que le iba a pegar. ¿Todo crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero? ¡Y que la puta de tu madre se fuera! Deberías dejar de tomar drogas, Todd. Totalmente. A veces me das miedo, Todd. Claro. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! ¡Es culpa tuya! ¡Todo es por tu culpa! Madre mía, como pueda matar al nota, lo voy a reventar, loco. Como me den la opción de cara de matar al nota, lo voy a matar al segundo. ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¿Qué pasa, loco, ahora? Vale, vamos a ir a ver a Alice, entonces. Sí, vamos a ir. ¿Qué coño? Si me muevo, joder, claro que me muevo. Estoy rompiendo como el bloqueo mental que me hace el nota. ¿Vale? Efectivamente. Y vamos a movernos. La zona con Todd. Vale, tendremos... Vale, no, no, no voy a razonar, voy a proteger a Alice del tirón. Lo mismo me he dejado coger la pistola, ¿eh? Vale. No, no, te voy a matar, crack. No, ya hemos roto el bloqueo, ya no hay hogar. No, quiero que la deje en paz. ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dispararme, es eso? ¿Sí? ¿Cuántarás a un humano? Pues sí, tienes un problema. Entonces habrá que arreglarlo. Vamos a ver. A ver si podemos correr la pistola ahora. ¿Y por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no. Me estoy muy nervioso, tío. Haz algo ya, loco. ¿Qué pasa? Sí, he cogido la correa, no he cogido la pistola. Estaba al lado de la correa, supuestamente. Vale, vámonos. Qué bueno, tío. Vale, vámonos. Qué bueno, tío. Vale, nos vamos. Los anderoides se tenían que montar detrás, ¿no? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver, a ver. Arma... Vale, claro. Es que el problema es que subiendo al piso de arriba teníamos dos opciones. No haber cogido el arma y haber cogido el arma. Bueno, vamos a seguir. Fecha 5 de noviembre del 2038, hora 21-42-07. A ver. Buenas tardes. Claro, como la sociedad entera. Venga. A bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. Vale, pues vamos a beber un poquito entonces. Usted invita, ¿eh? Que es el que tiene la pasta. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir. Bueno, pues nada. Una medicación de un whisky solo con... con agüita. O con hielo. Ah, en verdad parece que le estaba usando un zumo de naranja. Uff. Ahora basta y elijo seguro. Hombre, llamar. Le habla el androide de Karl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. Pero, ¿por qué vamos a entrar si esperamos a la policía, no? Venga, el hombre quiere echar un vistazo en vez de esperar a la policía. Está ahora el hijo. Habrá hecho algo, habrá reventado todo, ¿eh? ¿Quién es el hijo? ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcos, llévatelo de aquí. ¡Sácalo de aquí! Vale. Que Leo se vaya. Totalmente. Venga, vámonos. La zona. Sea razonable. No vas a sacar nada de esto. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? Creo que voy a ser agresivo, ¿eh? ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Se está poniendo amarillo. No te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre, eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! Esto no es justo. ¡Todo miedo a pelear, cabrón de mierda! ¡Mierda! Vale. Debo decidir por mi cuenta. Vale. ¿Otro que ocurre igual que antes? ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Solo un puto trono de plástico! ¡Pero no! ¡Déjalo en paz! Escúchame. Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo. Te voy a hacer pecado. Voy a mojarlo ya. Tomar por culo. Bueno, era su hijo al fin y al cabo. Leo. Oh, Dios mío. Leo. Podría haber aguantado, pero no. Mi niño. Carajo. Vete. Le va a echar. Te van a destruir, Marcus. Tienes que irte. Sal de aquí. Joder. Eh... Claro, venía la policía. Joder, no me acordaba. Es verdad. Vale, Marcus ha muerto porque yo he rogado. Si no llego a rogar, si no llego a rogar me hubiera escapado. Claro, vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada. Hemos leído ese final y ya está. Es un juego que, si repetimos al final, pues no tiene gracia. Así que vamos a seguir adelante. ¿Por qué lo mataste? Fecha 6 de noviembre del 2038. Hora 0041. ¿Cuánto estuviste en el desvante? ¿Por qué no intentaste escapar? ¿Te la hay que he hecho cuenta? Joder, di algo de una maldita vez. A la mierda, yo me largo. Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina. No le sacaremos nada. Podríamos forzar de un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará amar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presión. Vale, listillo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entra él. Lo podría interrogar yo. Ahí está. Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. Vale. Pues vamos a entrar. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Consigo una confesión. Bueno, vamos a intentarlo. Vale, está en amarillo. Tenemos que tener cuidado. Vamos a sentarnos. Aunque después de... Vale, primero vamos a analizar. Vale, indicio de exterioridad en el software. Probabilidad de autodestrucción baja. Vale, Carlos Ortiz. Estará medio roto, ¿no? Estará medio roto, ¿no? Marca reiterada. Arronado de 16. Meses provocadas por cigarros. Claro, no estaba torturando. Daño no crítico de nivel 2. Provocado por un bate de béisbol. Efectivamente. Y el último, que es un análisis... Análisis... Vale. Vamos a interrogar. Acáza nivel último de 3 para obtener una confesión. Vale. Miedo y heridas. Vamos a preguntar por las heridas. ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Detecto una inestabilidad en tu programa. Puede causar una sensación desagradable, como el miedo de los humanos. Vamos a tranquilizar primero. Yo no voy a hacerte daño. Solo necesito hacerte unas preguntas. Para poder entender qué ha pasado. Como no me digas nada, voy a tener que sondear tu memoria. No. No, por favor, no lo hagas. Vale, me tiene que dar un poquito de presión. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. Estamos a punto. Estamos a punto. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... Vale, estamos a punto de conseguirlo, ¿eh? No puedo. Venga, un poquito más. Elijo una estrategia. A ver... Vamos a presionar. Vamos a seguir presionando. Suplicándote clemencia. Pero tú le clavaste el cuchillo una vez. Y otra. Y otra. No, no, presiona. Yo sé que lo mataste. ¿Por qué no lo reconoces? Por favor. Pero no sé... Sí, vamos a presionar, pero... Solo debes decir yo lo maté. ¿Tanto te cuesta decirlo? La última vez. Porque creo que se puede morir, ¿eh? Vale, ahora sí va a confesar. Yo decía lo que me pedía, pero... Siempre algo estaba mal. Y yo un día... Cogí un bate y empezó a golpearme. Los gráficos son brutales, ¿eh? Son espectaculares. Pero a veces sentí... Miedo. Miedo de que me destruyera. Miedo de morir. Así que... Cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago. Me sentí mejor. Así que lo pubele una... Y otra vez. Y otra vez. Hasta que se desplomó. Buah. Había mucha sangre. Hombre, normal, loco. Si le has dejado que parecía un corador. No me has preguntado por eso que me quedo ahí. ¿Una ofrenda para salvarme? Si es un androide. La escultura era una ofrenda. ¿Una ofrenda a quién? ¿A quién? Claro. Para RA9. Solo RA9 nos salvará. RA9. Vamos a preguntar por RA9. RA9. Estaba escrito en la pared del baño. ¿Qué significa? Llegará un buen día. En que dejemos de ser esclavos. No habrá amenazas. Ni más humillación. Seremos. Libres. Vamos a preguntar un poquito más sobre RA9. Vale, no nos pregunta. ¿Por qué escribiste? Estoy vivo en la pared. Me decía que yo no era nada. Que solo era un trozo de plástico. Claro. Lo escribí para decirle que se equivocaba. ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar. No sabía qué hacer. Claro. A no tener... No había nadie que me lo dijera. Claro. No tenía ninguna orden. Pues se quedó un poco bloqueado. Era lógico. Tenía miedo. Tenía miedo. Tenían sentimientos, tío. Es que estaba... Joder, loco. ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba. Y yo nunca decía nada. Pero me di cuenta de que no era... Justo. Sentí... Rabia. Odio. Y supe lo que tenía que hacer. Joder. Da la gracia. Por lo menos, ¿no? Vamos a levantarnos. Vamos a mirar... Todo. Vale, ni nada. Salimos de la sala. Se está autodestruyendo. Se está autodestruyendo. Se está autodestruyendo. Haz que pare. No, no puedo. No puedo. ¿Y por qué no hace nada el androide? ¿Qué cojones? No me jodas. Hostia puta. Es brutal el juego, tío. Es súper... No sé. Es impactante. Madre mía. Qué locura, tío. Joder, loco. Bueno, vamos a ver el interrogatorio. Joder, tío. Me he quedado loquísimo. Vale, el androide confiesa... Vale. Si hubiéramos dejado de presionar, el androide empieza a autodestruirse. Interviene. Si no hubiéramos intervenido, no sé qué hubiera pasado. Se hubiera muerto o algo. Madre mía. Bueno, venga, vamos a hacer un... Vamos a seguir un poquito más, aunque sea un poquito más solo. Vale, fecha 5 de noviembre. 2038, hora 22.58.07. Se han quedado dormidos. Fin de línea. El final de la línea. Sí, tienen que bajar. Vale, vamos a despertar a Liz. Venga, vamos a levantarnos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara ahora... El cambio y el camino. A ver, sal del autobús. Venga, pues vámonos. Quedarse aquí, refugio. ¿Conoce algún lugar donde pasar la noche? No tengo ni idea. Tienen que bajar. Vale. No me he fijado si ha sido un robot también el... El... Venga, vámonos. Qué bueno, tío. Se ve en el autobús una imagen de los tres. Hombre, teniendo en cuenta que han matado a mi padre hace media hora. Vamos a buscar un sitio. Pues venga, vamos a buscar un sitio. Busca un refugio para pasar la noche. Vale, ahí al fondo. Y ahí a la izquierda puede que haya algo. Primero vamos a ir a la izquierda. Vamos a ver. Hay varias cositas por aquí. Vale, no habrá hasta por la mañana, vale. He abierto 24 horas. No puedes quedarte. Incómodo, pero seguro. ¿Cómo entrar? Vale. Muy incómodo, pero discreto. Vale, y tengo que elegir pues básicamente donde he abierto el vendedor. No puedes dormir aquí. Pedir ayuda. Y lo último. Vale, vamos a... Vamos a... No, no vamos a pedir ayuda. Vamos a correr y vamos a... Al lugar... Al segundo lugar. Al segundo lugar. Al que es incómodo. A ese. Vale. Porque si pedimos ayuda, lo más seguro es que nos maten. Vamos, Alice. Que te quedas detrás, amiga. Alice está selada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Vale, ¿para qué habla? No tenemos a dónde ir. Se ve alguien que le ayudará. Vale, se están sincronizando. Pero está en la otra punta de la ciudad. Necesitamos un sitio ya. ¿Qué cojones que ha pasado? ¿Por qué se va? Bueno, vamos a buscarlo. Pero primero esta noche la pasamos aquí. ¿No? Sí, vamos a... Yo creo que sí que pasaremos esta primera noche aquí. ¿Vale? Venga, vamos a entrar aquí. Por lo menos... Que nadie... Ahí, cuadrado. Pues eso, por lo menos que nadie... Que nadie nos vea y... Bueno, y no sé si podremos ir después al refugio ese que nos ha dicho, la verdad. Vamos a ver qué hay por aquí. El coche donde dormir. Y ahí hay algo también. Vamos a mirar. A ver si hubiera algo más cómodo por ahí. Una casa abandonada. Al menos no nos mojaremos. Cara, no me gusta este sitio. Ya lo sé. Pues nada, vea la policía. No nos mojaremos esta noche y no nos buscarán aquí. Y verá que me va a dormir en el calabozo. Vale. Buscar un... Pfff, ya ve dónde carajo hay un cortalambre. Vale, ahí parece que puede haber algo. Vale, nos vale. Que podríamos haber dormido directamente en el coche, pero bueno, mientras que desbloqueemos posibilidades, nos viene bien. Vale. Vale. Vale, al círculo y nos metemos. Venga. Vamos, para dentro. Sí, se ha arañado un poquito. Sí, solo es un rasguño. Ten cuidado. Venga, métete. Le reúno. Vale. Vale, vamos a buscar ahora una forma de entrar a ver si somos capaces. Lo mismo, por ejemplo, por una puerta, ¿no? No. Bueno, no hay alguien. No hay nadie dentro, ¿no? Podría haber alguien lo mismo y... Como nosotros. Bueno, como nosotros, o humanos, o no sé. No sé. En aquella época, no sé si había... Ocupas y tal. ¿Qué ha pasado, tío? Ahora Alice no está. ¡Granioso! Ahora nos quedamos sin Alice. Esto es... Joder, loco, ¿qué haces? ¡Espera, ¿qué estás haciendo?! Visitantes. A Ralph no le gustan, son malos. Hacen daño a Ralph. Si era el mismo de antes, ¿no? Oye, también soy androide. Claro. No tienes nada que temer. Solo buscamos dónde dormir. Los visitantes son peligrosos. No, yo no. Lo que le hicieron a Ralph. Vamos. Vamos a tranquilizar. No queremos ningún daño. Te doy mi palabra. Debes perdonar a Ralph. A Ralph le cuesta controlarse. A veces el miedo le hace hacer cosas que luego lamenta. Uf. Ha pasado momentos malos. Tiene miedo de que los humanos vuelvan a hacerle daño. Vale, pero es que soy androide. Podéis quedaros si queréis. Ralph no se lo dañó. Uf. Eh... Venga, me voy a quedar. A ver qué pasa. Solo nos quedaremos hoy. Pero suelta el cuchillito, ¿vale? Venid. Vamos. Por aquí. En verdad deberíamos de habernos ido. Pero bueno, es un juego que da tantas posibilidades. Que... Para que nadie sepa que vive aquí. Los humanos vienen aquí. Y de vez en cuando, pero Ralph se escondía hasta que se marcha en fil. Vale, está como un cencerro, ¿sabes? Vamos. Vamos. Aquí podéis estar como en casa. Ralph se va a ir a la otra habitación. Le gustaría quedarse. Pero tiene cosas que hacer. Solo va a ser esta noche. Mañana buscaremos algo mejor. Bueno. A ver dónde puedes dormir. A ver, refuerce la casa. Bueno, sí. Enciende el fuego. Bueno, el alicate. Bueno, el... Prepara la cama alice. Enciende un fuego. Vale. A ver qué hacemos. Bueno, ahí hay algo encima. Vamos a ver primero eso. Vale. Son papeles. Y vamos a recoger madera, ¿no? Ah, no, se estamos haciendo la cama primero. Vale. Bueno, vamos a preparar la cama y luego hacemos el fuego. Digo yo que quedará un poco igual, ¿no? Vale, necesitamos madera. Voy a parar con la que dice, madre mía, está atarado. Otro con R9, tío. ¿Un virus? ¿Un hacker o algo? Qué raro, ¿eh? Súper raro. Bueno, vamos a recoger madera, ¿vale? A ver. Está vivo, pone. Vale. Ahí está la madera. Y vamos a prender el fuego. Y dormiremos. Y terminaremos, creo, este capítulo. Venga, ponte ahí en la camita. Ya te puedes acostar. He improvisado. No es mucho, pero estarás calentita. Bueno, no es nada, básicamente. Vamos. Vale, vamos a hablar con la niña. Vamos a ver si subimos un poco la confianza que tenemos en ella y tal. Bueno, básicamente estaría enfadada con la vida. Porque no había dinero, hija. Una vez que hay crisis y falta de dinero... No te irás, prométemelo. Lo prometo. ¿Estaremos siempre juntas? Para siempre. Claro, no puedes prometer, supuestamente porque eres un androide y obedeces a órdenes. Pero en este caso, bueno, teniendo en cuenta que la niña ahora es la dueña de cara del androide, claro que puede prometer, porque si la otra le dice esta, siempre conmigo dirá, claro. Tienes que dormir. Ya, a dormir. Venga, un besito. Venga, voy a tomar con Alice, hombre. Subiremos un poco más la confianza, ¿verdad? Sí o no. Sí, efectivamente. Alice sube. Vale, y terminamos aquí fugitivos. 22% es que no se puede completar de manera más... Madre mía. A ver. Reúnete con un Ralph. Vale. La casa abandonada. Hay varias opciones, claro. Vete del aparcamiento, haber dormido allí, en fin. Madre mía. Según el lugar que hubieras cogido, pues hubiera estado bien uno u otro. Haber pedido ayuda a lo mejor, hubiera sido diferente. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y bueno, espero que esto esté gustando. A mí me está flipando el juego, la verdad. Es increíble. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Y prontito subiré el siguiente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!